Desde mi Ocobamba querido, la Convención Cusco Vengo a cantarlas con alma, vida y corazón Junto, en el final del arma, Candy y de la Cruz La cumpla femenita de nuestro folclor En esta cantina, hoy estoy tomando Para olvidarme de ese mal amor Un día me juro, que me amaría Hasta que la muerte, logre separarnos Ahora él se fue, y me abandonó No le importó, ni mi sufrimiento Si estoy sumergida en el licor No me critiquen por favor Si tú vas para olvidar, a ese mal amor que se marchó ¡Ay, cervecita, cervecita! Solo tú eres testigo de la tristeza El dolor que llevo aquí en mi pecho En esta cantina, hoy estoy tomando Para olvidarme de ese mal amor Un día me juro, que me amaría Hasta que la muerte, logre separarnos Ahora él se fue, y me abandonó No le importó, ni mi sufrimiento Calmaré mi dolor y mi sufrimiento Traigan más cerveza, sirvan más rico Calmaré mi dolor y mi sufrimiento Traigan más cerveza, sirvan más rico Para ti, papito lindo Lucia Espinosa Vargas Fuerza y valor Que mi mamita, Florencia Flores Pumacayo Desde el cielo guía nuestros pasos Y sin llorar, Orlando Espinosa Flores Y toda la familia Espinosa Flores Por Ocobamba, querido Y esa vuelvecita, pero nombrosa Rubén de la Cruz y Paulina Cora Por San Clemente Pisco Y ahí están los grandes músicos Candy de la Cruz, Roberto Balvin Gerson Pacheco, Silvio Quispe El gran Pilula, Edgar Florencio Ese charrito, Quique Ramos Gracias, estudio de grabaciones S.M.A. Pacheco, Silvio Quispe Purita, Borochitín Dila, cómo baila la solterita Moviendo cintura, moviendo cadera Así, así, así Una vueltita sensual Así, suavecito Al burrico Música 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 Música